muy buenas mis soldados y bienvenidos a un nuevo vídeo de terraria calamity mod en el día de hoy os voy a enseñar cómo conseguir el urchin mace vale que es este de aquí pero antes de continuar agradecería que le dices un like al vídeo y que entraseis al discorde descripción una vez dicho esto continuamos y bien cómo se obtiene el urchin mace y para qué sirve bueno el urchin mace se obtiene crafteándolo en un yunque normal con los siri mails si queréis saber cómo se consigue tenéis un vídeo en el canal al respecto y es un arma de melee vale como veis es bastante bastante interesante vale sirve para crear una especie de torbellino vale la vas arandeando lo vas moviendo de un lado a otro vas haciendo daño como veis y después las sueltas y dependiendo no sé si dependiendo de dónde apuntes la lanza así correcto vale aunque es mejor la golpear así vale porque como veis también hace un buen daño aunque obviamente se acaba quedando corta en comparación con otras armas como por ejemplo la espada de hoja que tenemos aquí vale perdón la espada de hierba no de hoja o la blade crest of sword que también tenéis un vídeo en el canal sobre cómo conseguirla igual que la espada de hierba o tenéis un canal para conseguir todos estos ítems así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy recordad suscribiros al canal si no lo estáis darle like al vídeo si os ha gustado entrar al disco de la descripción para no perderos ningún vídeo ningún directo que hagamos recordar vale que a los 10.000 suscriptores vale a los 10.000 suscriptores face reveal bueno face reveal muy entre comillas ya ha habido gente que ha visto mi cara y demás y que hay gente que conoce cuál es mi cara pero bueno pues eso que haré no sé si tutoriales con cámara supongo que los tutoriales no pero los directos los haré con cámara y demás así que hasta los 10.000 suscriptores así que darle like a este vídeo y suscribiros y nada más un placer adiós